¡Vuelve! ¡Ya va a oscurecer! ¿Todo este drama por una hamburguesa de pavo? ¡Gracias a Dios! ¡Ah! Y ustedes no son Jeffrey, son el bebé y el niño perdidos. ¡Jeffrey! ¡Encontré al bebé y al niño perdidos! ¡No me importa! Esta pelea me mata, amor. No me importa. ¡No! 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 ¡Gris! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mi bebé! ¡Ay! ¡Qué felicidad que estén a salvo! ¡Ay! ¡Sabía que nos encontrarían! ¡Sabía que estaban bien! Estoy más preocupado por Jeffrey, creo que que se quedó en el bosque. ¡Es como lo dijo la psíquica! ¡Gracias a todos por su ayuda, amigos! ¡Ah! ¡Faltaba menos! ¡Es como el juego infantil de las encontradas! ¡Tú lo has dicho, amigo! ¿Qué tal si para celebrar vamos a enjuagar el cogote con un trago? ¡Ah! ¡Y deberíamos llamar a Gaspar! ¡Ah! ¡Le encantará escuchar este relato! ¡Ah! ¡Pero solo tengo 15 fénix en mi tarjeta telefónica! ¡Feliz Día del Gerwitz! ¡No! 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 ¿Cómo se nota que son extranjeros? Siguiendo con la... ¿no? Con la... con la historia que contó Stuby hace como dos temporadas atrás o más. Que... o sea, estos son extranjeros, pero hablan bastante bien el... el inglés. Pero... usan palabras... un poco diferentes de las que normalmente se usan. ¡Ay! ¡Qué gusto me da tener a mis hijos de vuelta sanos y salvos! ¡Gracias a Dios por la psíquica! ¿De qué hablas? La psíquica no hizo nada. Ella dijo que los encontraríamos y eso pasó. Siempre dudé de los psíquicos, pero ¿sabes qué? Ahora soy creyente. Hasta voy a volver para ver qué más me dice. Miren esto, Chris y Stuby están en la primera plana del periódico. Joven héroe salva a su hermano pequeño. Oye, Chris y la chica de tu escuela de esa foto ya ganaste. No, Stuby, ni siquiera la voy a invitar a salir. Creo que fueron fanfarronadas por estar en el bosque. Fanfarronada... ¡Ay! ¡Saca ventaja de eso! ¡Aproveche el momento! Como el pato fundador de la patria. Caballeros, todos son derechos fundamentales. Propongo que se elimine el derecho a atrapar peces con el trasero hacia el aire. Los que estén a favor... ¡Yo! ...en contra... ¡Ah! ...se aprueba la... ¡A moción! No estoy seguro, estoy. ¡Tonterías! ¡Eres un héroe! ¡Tu foto está en el diario! ¡Se desmayará por ti! ¡Cuál de todas es! ¡Bella! ¡Suscríbete! ¡Hola, Chris! ¡No! ¿Qué onda? Ya con ese saludo te da la sensación de que no tiene la edad... No tiene la edad... No tiene la edad mental que debería tener de acuerdo a lo biológico. Un segundo, ¿es ella? Sí, ¿no te parece especial? Así es como lo diría en el Rhode Island, pero tiene... Algo raro, ¿verdad? Sí, tiene síndrome de Down. Ah, bueno... No... No puede ser. No sé qué decir. No, eso era. Es tan dulce. ¿Y no tiene los ojos más hermosos? La distancia no está proporcionada, pero individualmente no son feos. Está bien, yo te ayudo a hablar con ella. Hola, Helen. Hola, Chris. Él es mi hermanito, estoy. Tu cabeza me da risa. Adivinaré que tuvo un conejito, pero ya no lo tiene. No, lo mandó. Escucha, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Así que... Bueno, me gustas mucho. Ah, ya estaba pensando que si te gustaría salir conmigo. Está bien, ve por mí el sábado a las 8. Genial, hasta entonces. Eso es. Ah, bueno, funciona. Huele raro. No sé, sí lo que se está aprovechando. Ten confianza. Como un hombre italiano en cualquier situación hipotética. Si hubiera sido yo, solo digo que si hubiera sido yo, tuvieron suerte de que no fuera yo. Porque si las circunstancias hubieran sido, tal como las describiste, pero conmigo en ellas, hubiera sido un desenlace muy diferente y aterrador para los que estaban. Sí. ¿Qué pasó? Ay, por Dios, Brian, no lo vas a creer. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Acabo de ver a mi psíquica, Stel, y me dijo que Stui va a ser muy exitoso cuando seas grande. ¡Ah! ¿No es una gran noticia? ¿Otra vez fuiste a ver a la psíquica? Es la tercera vez esta semana. ¡Para! Le estaba roto una adicción a la psíquica. Me salva la vida, Brian. Me da la confianza para vivir mi vida sabiendo que tomo las decisiones correctas. ¡Guau! ¿Y hace todo eso gratis? No, Stel me cobra. ¿Te cobra? Pero qué raro. ¿Por qué le pagarías para que te diga lo que tú quieres oír? No me está gustando duro, ¿no, Brian? Yo no creo que te tiene confundida, Lois. Como un caracol sobre una tortuga. ¡Oye, más despacio! ¡Quiero llegar, pero quiero llegar vivo! Mamá, ¿por qué tengo que bañarme con Stui? Stui es raro. Porque Meg, Stel me dijo que alguien... Bueno, es un bebé. ...de la familia estaba en peligro de ahogarse y que debía tomar pasos para prevenirlo. Así que desde ahora tendrán compañía en el baño. ¡Oye, Meg, mira! ¿Qué voy a hacer? Estoy muy nervioso. Pobre. ...por mi cita de hoy con él, digo... ...quiero impresionarla, pero ¿qué tal si estropeo todo? Por favor, Chris, es cuestión de empezar con el pie derecho. Primero lo primero. Hagamos que te veas elegante.